Después de casi muchos años, la historia de aquel niño que fue llamado el elegido salvador del mundo, ha cambiado. Todo se encontraba en paz, todo era bueno y tranquilo, lleno de amor y de prosperidad. Aquel mundo que alguna vez estuvo en peligro y fue salvado por ese niño, es ahora resguardado por él. No hay nada ni nadie que lo lastime, pero sin duda en sus corazones aún hay recuerdos, pero no cualquier clase de recuerdos. Unos, los cuales son muy dolorosos, personas que han perdido a transcurso de esta felicidad que ahora tienen, un precio que se pagó, para que las nuevas generaciones pudieran vivir en otro mundo limpio de dolor y sangre. Ahora, el séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, tiene un poco más de 50 años, tiene un parecido muy similar a aquel hombre sabio que existió hace mucho tiempo. Ya muy pocos lo recuerdan, ya que las personas que ahora viven ya son muy adultas y las nuevas generaciones ya no han oído sus historias, ya que esa tradición de este mundo moderno, la ha terminado. El Hokage observa su aldea, una vasta y productiva aldea, las personas, los niños corriendo sin preocuparse por la guerra o por el dolor de perder a un ser querido. El Hokage era muy feliz por ello, pero justo ese día, un pensamiento lo acoge. Pareciera que el tiempo no pasara a veces, Erosenin. Tanto tiempo sin verte, sin recibir alguno de tus consejos. Parece que he madurado y llevado muy bien las cosas, pero me haces mucha falta aunque no lo creas. Pero aún, sigo siendo un niño en mi corazón, que necesita ayuda de su querido padrino y maestro. Te extraño mucho. Estas eran las palabras de esta sombra de la aldea de la hoja. Su sentir es algo que él solo comparte, porque ya casi nadie lo recuerda ni cuenta sus historias, y eso a él le duele mucho. En ese momento, un anciano se aparca donde estaba el Hokage, y le dice ¿En qué estás pensando, Naruto? Yo sé que no soy Jiraiya-sama, pero puedo aconsejarte en cualquier situación que tengas en tu corazón. El Hokage voltea y dice Muchas gracias, Kakashi-sensei. No es necesario. Son cosas sin sentido que pasan por mi mente. Quizás, ya me estoy volviendo viejo y me siento algo senil. No me hagas caso. En verdad, señor Hokage, creo que podría ayudarte. No me vengas con eso de señor, Kakashi-sensei. Recuerda que tú eres un viejo ya, no te queda eso. Es verdad, Naruto. Olvídalo. Pero recuerda que siempre estaré aquí para ti. Bueno, no siempre, la muerte está más cerca ahora. Recuerda que soy un viejo como tú me dices. Pero, por lo pronto, yo estoy aquí para ti. El maestro Kakashi se va del lugar, mientras que el Hokage sigue observando su aldea. Muchos años han pasado ya, y no hay nada por qué preocuparse. Al instante, una persona entra y dice Ya está listo todo el papeleo, Naruto. Oh, gracias, Chikamaru. Creo que ya es momento de terminar este sueño. Es momento de elegir al octavo Hokage. Ya estoy cansado de esto. Ya estoy muy viejo. Sí, Naruto. Ya está listo tu discurso y tu carta de retiro. Al instante, entra un joven muy alto y dice Papá, ¿por qué te retiras? ¿Qué crees que no me di cuenta? ¿Por qué lo haces si este siempre ha sido tu sueño? El Hokage responde Hijo, mi tiempo aquí ha terminado. Ya no soy feliz siendo Hokage Desempeñando este papel que ya me acoge mucho. Quiero viajar por el mundo, disfrutar de las bellezas que él nos tiene. Mi trabajo aquí ha terminado. Ya es tiempo de que me retire y muera feliz. Pero papá, no creo que esté bien tomada tu decisión. Además, ¿quién será el Hokage ahora? Naruto contesta. Eso ya está arreglado. Ya he visto quiénes son los mejores prospectos. Entre ellos te encuentras tu hijo. Pero sigues con la idea de no seguir mis pasos. Me duele un poco, pero sé que es tu decisión y no puedo esperar a que quieras lo mismo que yo. Pero papá, aún estamos muy jóvenes para ser Hokage. No te preocupes hijo, el mundo ahora no está en peligro. Aquí estás tú y tu querida esposa Sarada. Ustedes sabrán proteger muy bien la aldea. Pero papá, no creo que sea el momento. Sarada aún es muy joven para ser el Hokage. Hijo, yo sé que ella estará bien. Tiene al mejor esposo y protector a su lado. Recuerda que debes darle un buen ejemplo a mis queridos nietos Sasuke y Naruto. Papá, ese no es el problema. Creo que aún estás muy joven para retirarte. Recuerda que el tercero murió en su puesto. Eso es lo que no quiero hijo. Mi legado ha terminado aquí. Me siento muy solo y sin apoyo. Mi querido amigo Sasuke lleva desaparecido ya 10 años. No sé qué pasó con él. Quiero buscarlo. Ya estoy cansado de solo ordenar su búsqueda. Quiero poder encontrarlo y ayudarlo. Algo me dice en mi corazón que él aún está vivo. De pronto, alguien entra al salón y dice, así es querido Hokage-sama. Mi padre aún está vivo. Y tengo por seguro que si me elige como el octavo Hokage, cuidaré su silla hasta que vuelva con mi padre. Ja, ja, gracias Sarada. Así será. Pero creo que la silla será tuya. No hará falta regresármela. Los días pasan y un anuncio al mundo ha llegado. La gran convención anual de Kages, donde todos los Kages de las aldeas ninja llegan a la hoja para celebrar su estrecha amistad. Todo va muy bien. La festividad va acorde a lo previsto. Pero al instante, Chika Marunara pide el silencio total para un gran aviso. El Hokage se para frente al podio y comienza a decir, Buen día tengan todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí y ser su Hokage. Pero tengo que decirles algo. Mi camino hoy llega a su fin. Ya no seré más su Hokage. Y hoy mismo elegiré al que seguirá mi camino. Al instante, todas las personas gritan diciendo, No, Lord Hokage, no lo haga. Nosotros lo amamos. Nosotros lo queremos mucho. No nos haga esto. Usted es como un padre para nosotros. No podríamos seguir sintiéndonos seguros sin usted a cargo. El Hokage responde, Me siento halagado con sus palabras. Sin duda ustedes para mí son como mis hijos queridos. Pero todo tiene un principio y un fin. Y mi fin ha llegado. Fui muy feliz mientras fui su Hokage. Esa es una decisión que tomé y no tendrá vuelta atrás. Tengo a mi querido amigo perdido y quiero traerlo de vuelta. Su esposa está muy mal. Tengo cinco años que no la veo. No deja que nadie entre a verla. Quiero devolverle la felicidad. Quiero traer de nuevo a mi querido amigo. Quiero que muera junto conmigo en esta nuestra aldea querida. No quiero perderlo una vez más. En este mundo solo y sombrío. Así que hoy mismo elegiré al siguiente Hokage. El cual será Uchiha Sarada. Una kunoichi muy acta y poderosa. Que sin duda lleva mi voluntad dentro de su corazón. Sabrá guiar a este pueblo. Y sin duda las relaciones no se verán afectadas. Pero señor Hokage. Sea lo que sea. Estaremos contentos con su decisión. Es lo menos que se merece. Al instante Uchiha Sarada alza la voz diciendo. Amigos. Yo seré su Hokage. Pero les diré algo. Cuando Lord VII vuelva con mi padre. Le devolveré su puesto. Como el único y verdadero Hokage. Yo solo estaré aquí a cargo. Mientras él vuelve. Y así como Lord VII. No permitiré que mi decisión sea revocada. Lord VII. Acepta. Pero sabe que ella. Se quedará al final con el puesto. La expedición comienza. Lord VII. Su hija y su esposa lo acompañan. Su hijo es ahora. Esposo de la octava Hokage. Y debe protegerla. De pronto un hombre se acerca y dice. ¿Pensabas irte sin nosotros? Apareciendo Sai y su familia. Ino e Inojin. Pero alguien más se acerca diciendo. Malditos. No me dejarán aquí esperando. Lord Hokage observa quien era la persona. Resulta ser. Uchiha Sakura. Lord Hokage se sorprende y dice. Mira. No has envejecido nada. Pareciera que tienes tan solo 20 años. Me da mucho gusto verte. Sakura molesta. Se acerca a Lord Hokage. Pareciendo que lo va a atacar. Pero de pronto lo abraza y dice llorando. Muchas gracias querido amigo. Tú siempre ayudándome. Nunca me has dejado sola. La historia se repite de nuevo. Pero con algunos años ya. Lord Hokage responde. Ni que lo digas Sakura. No tienes por qué agradecer. Ya que lo encontremos. Me lo agradeces. Al instante. Un hombre aparece y dice. Y según tú Lord Hokage. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Ya tienes un plan? Lord Hokage se ríe y dice. No, aún no. De pronto todos caen al piso de saber lo tonto que puedes ser. Pero Lord Hokage dice. No importa el cómo. Lo único que sé es que lo haré. Porque este es mi camino ninja. El hombre que dijo lo anterior dice. Si no te molesta. Quiero ayudarte. Y tengo datos donde podría estar. Pero mi poder no es suficiente para poder entrar. Necesito tu ayuda. Lord Hokage responde. Muchas gracias Orochimaru. Aceptaré tu ayuda. Esto tan solo es la primera parte de esta historia. Que ojalá te haya gustado. Para poder seguirla. Necesito sentir tu apoyo. Y te preguntarás. ¿Cómo te apoyo? Pues comparte el video. Llena de likes este video. Y suscríbete. Para que no te pierdas ninguna parte de esta historia. Que sin duda. Te sorprenderá el final. He sido tu amigo. El Jarjarjero. Namaste. Dios los bendiga. El Jarjarjero. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Voy a dejar un niño. El Jarjarjero. El Jarjarjero. Dios los bendiga. Gracias.